Hola mis amigos, les habla Nelly Vielma, su abogada especialista en temas de migración. Hoy vamos a hablar de lo que se están llamando por ahí las redadas de migración, que en sí son una ola de auditorías y enforzamiento en algunas empresas de las formas I9. La forma I9 es la que todo empleado debe de llenar cuando está empezando un empleo, en la que lleva sus documentos como su seguro social, su acta de nacimiento, pasaporte o misa que le da permiso de trabajo, para que su empleador a su vez sepa que tiene una persona elegible para trabajar en Estados Unidos. Si su empleador no llenó esa forma I9, puede estar sujeto a algunas multas y esto se emplea para todas las empresas, ya sea que la persona, hay veces que las personas creen que esta I9 es nada más, si no tienen documentos va a venir ICE para enforzar, pero también si las personas son 100% ciudadanos o residentes, las que estén trabajando en su empresa y usted no llenó ese cuestionario, puede estar sujeto a estas multas. Las multas, si comete una falta a sabiendas que la persona no tenía documentos, si están empleados y no tienen la I9, entonces puede haber diferentes porcentajes en la multa y puede ir subiendo el porcentaje de las multas si ha repetido la ofensa una, dos, tres veces. Después de una auditoría, muchas veces regresan al mismo lugar para ver si el empresario cambió ya el modo de operar. Aunque tengan documentos, bueno, en la primera parte, si es a sabiendas de que la persona no tiene documentos, no tienen la I9 y están empleando personas indocumentadas, las faltas en esta empresa pueden ser la multa empezando en 548 dólares más 19 mil dólares y puede ser, depende del porcentaje, el cual se multiplica por empleado, depende también como les decía del historial que tenga este empresario. Otra categoría es por haber tenido faltas en los documentos, no haberlos llenado bien o no tenerlos en regla. Y esto como les decía, vamos a decir, la primera sección es si saben que las personas no tienen documentos, están aquí legalmente y están trabajando, pues las multas son mucho más altas. Y en la segunda categoría, si no están bien llenas las formas, no las tienen listas para una auditoría, las multas pueden ser de 220 a 2,191 por persona y esto depende también en la tabla el porcentaje que se le pueda adjudicar a la empresa. Lo que nosotros les recomendamos a los clientes que hemos estado ayudando en estas, representándolos en estas auditorías, es de tener su preauditoría. La oficina Bielma Law Firm te hace ese servicio de preauditoría de I9 para asegurarnos que todos los documentos estén correctos y para prevenir que tenga que pagar tantas multas así. Vamos a tener en nuestra página web, BielmaLawFirm.com, la lista de las multas para que usted esté informado y para que también tenga este plan de acción. Estamos aquí para sus órdenes, para ayudarle en tener esta prevención de preauditoría de la I9. Muchas gracias y ya sabes, si tu problema es de inmigración, Nelly Bielma es la solución. Gracias. 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 Gracias.